Dice, calcula a y b para que la función sea derivable en x igual a 0 Este otro tipo de problema muy habitual El que tienes que usar lo que hagamos de La definición de continuidad Para que sea continuo hay que calcular el límite Cuando x tiende al punto que te piden, que en este caso es el 0, por la izquierda El límite por la derecha Y f de 0 Entonces El límite por la izquierda sería sustituir el 0 aquí Sería 0 más 0, 5 Esto da 5 Y por la derecha sustituir aquí ¿Vale? Y f de 0 también sería sustituirlo aquí Entonces para que sea continuo estas tres cosas tienen que ser iguales Estas tres cosas que son dos cosas B y 5 Así que B vale 5 Y ahora para que sea derivable, que hace la derivada Y la derivada tiene que ser continuo Es decir, el límite Cuando x tiende a 0 por la izquierda De f' de x De la derivada Tiene que ser igual Límite Cuando x tiende a 0 por la derecha De la derivada Y f de 0 0 por la izquierda sería 2 por 0, 0 O menos a Menos a Menos a Menos a Por la derecha Menos 2 por 0, 0 Y f de 0 es 0 Así que a vale 0 O menos a vale 0 Y por tanto a vale 0 Entonces para que sea continuo y derivable B tiene que vale 5 Y A tiene que vale 0